Jesús dijo en la cruz, todo está concluido Cordero Inmaculado Obediente hasta la cruz Siervo en sacrificio Víctima por amor Cristo en las alturas Cumpliste tu misión Consumaste Tu alianza Y así Terminar Tu lucha contra el príncipe de este mundo De este mundo Dijiste así Todo está cumplido 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 Yo busco Yo busco a tu lado Fortaleza ante mi cruz A veces ya no puedo Quiero desistir Muéstrame el camino Para mí cumplir Lo que quieras Tú de mí Y así Y así Terminar La lucha contra el príncipe De este mundo De este mundo De este mundo Todo está cumplir Todo está cumplido Todo está cumplido Todo está cumplido Todo está cumplido Todo está cumplido